de los creadores de las mejores discusiones y triculcas en la historia de los espectáculos que nos regalaron Flor y Rubio. No, no era Rubio, no. Sí, porque ella sola, ella sola se discutió. Ella sola es su lugar. Es cierto, es cierto. No hay mucho que discutir. Flor y Ricky, esto es Ultimatu. Esto ya juega Pato Borghetti, Luz Elena González, Mauricio Garcelata, Jimena Longoria, Ricardo Cazares, Tabata Jalil, Kika Mayagoytia. Vamos a jugar. Pato, primera pregunta. Sí. Ser mitológico con forma de reptil volador que arroja fuego por la boca. Tiempo. Quiero decir... dragón. Correcto. Dragón. Luz. Dime, Steve. Medio de transporte que tiene dos ruedas y se debe pedalear para avanzar. Tiempo. Ah, muy usada últimamente la bicicleta. Correcto. Andan pedaleando y pedaleando. No sé. Nombres. No hay que pedalear ajeno. Nombres. No, no, yo nomás digo que la bicicleta. Pasen bien el chisme. Mau. Sí, señor. Raza de perro originaria de México, cuya característica es la ausencia de pelaje. Tiempo. Tiempo. Le mando un abrazo fuerte para empezar a Mauricio Mancera. El Cholos Quintre. Correcto. Porque tiene varios. Él tiene varios. Es que así, así. Ah, yo también. Yo no tengo que aclarar. Y yo no tiene pelo. No, 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 no. Jimena Dandoria. ¿Cómo se llama el comediante que vemos en pantalla ahora? Tiempo. Por Dios. Jorge Falcón. A ver cómo. ¡Eh, eh, eh! Jorge Falcón. ¿Otra vez? Jorge Falcón. Y lo digo con duda porque me da nervio. Te pasaste por un jo, pero te lo doy la corrección. Jorge Falcón. Jorge Falcón. Ricardo. Ajá. Señor. Cantante y actriz que protagonizó la telenovela Marimar. Tiempo. Costelizazón. Taría. Correcto. Jalil. No, ay, Dios mío. ¿Cómo se le dice coloquialmente a la resaca? Tiempo. Truda. Correcto. Quique. Accesorio que se utiliza como adorno en los dedos. Tiempo. Marillos. Correcto. Bien, ronda invicta. Vamos con Pato Borges. Buñas pintadas. Tan rápido regresó hacia acá. Ya, vamos volando, Pato. ¿Cuántas patas tienen los cangrejos? Un chorro. Tiempo. Cangrejos. Voy a decir que tienen seis. Seis. Es una respuesta incorrecta. Los cangrejos, dependiendo de la especie, tienen ocho o diez. Le quitamos una vida a Pato Borgetti. Luz. Dígame los searchers. ¿De qué país es la bandera que vemos en pantalla? Tiempo. Uy. No, pues, este, se la reboto a Mauricio. Mau. Jimena. Jimena. ¿Dónde? Yo se la reboto que seguro sabe Pato. Patricio Borgetti. No, a mí me parece que Tabatita. ¡Jalín! Yo creo que Quique se la debe de saber. Gracias, Tabata. Quique. ¿Qué me queda? Yo. ¿Y quién más? Nada más. Ya. ¡Ándale! ¿Mauricio? Ya, Jesús. Ya, no. A ver, pues, a Ricky. Ricky. Pues, es de Filipinas. Sí, me dice. ¡Correcto! Sí, sí. ¡Correcto! ¡Saludos al Pac-Man! Punto para Ricardo. Le damos una vida a Quique Mayagoytia. Mau. Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Lío Messi? Tiempo. Esa me voy a aliar con Pato. Patricio. Tiene 36 y cumple 37 este mes. ¡Qué pena! ¡Eso es correcto! ¡Qué día! ¡Qué día! Punto para Pato, punto para Mauricio. Jimena Longoria. ¿Cuál es la red social más usada del mundo? Tiempo. ¿Del mundo? Del mundo. No conozco. ¿De toda la historia? Internet. 10 segundos. Ah, sí están hablando de que yo creo. Cinco. ¡No! Cuatro. Tres. ¡Facebook! ¡Facebook, Facebook! ¡Facebook! ¡Correcto! Es que puse la más usada del lindo. Y dije, no voy a salir. Con más de 3 mil millones de usuarios. Muy bien. Punto para Jimena. Ricardo. Señor. ¿Cómo se llama el dios de la guerra de los aztecas? Tiempo. Se la voy a rebotar a Enrique Mayagoytia. ¿Qué? Lo mataste, señor. Lo mataste. Este... ¿Me repite la pregunta? ¿Dios de la guerra de los aztecas? Eh... Ahora. Eh... Le quitamos vida a Quique Mayagoytia. Y te lo despedimos porque es Huitzilopochtli. ¡Huitzilopochtli! 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 Al Estado de la República Mexicana. ¡Huitzilopochtli! ¡Huitzilopochtli! ¡Ahora! ¡Arriesgue! ¡No está agarrando el internet! Mérida y Yucatán. No. Se quedó así. La respuesta era Uruapan, Michoacán. Ah, mira. Y a verdad... Le quedamos vida a Tabata Jalí. Pato. Sí, sí. ¿Cómo se llama la sustancia que da picor cuando comemos chile? Tiempo. Me alió con Ricky. Ricky. No puede ser así, no puede ser así. Yo no te... No, este... Voy a decir la nitroglicerina. ¡No! Por ahí iba, Pato. Capsaicina. Capsaicina. Lo dije, lo dije. No, ya estaba el turno con él. Pero es alianza. Es alianza. No, no lo inventamos. No lo había dicho antes. No, le quitamos vida a los dos. No dije la semilla. Adiós, Pato. Y la vida de Ricardo. ¿Adiós, Pato, a Tabata Jalí, no? No. Ok, ok. No tenía. Bueno, Luz. Dímelo. En México, ¿qué significan las siglas? S, S, C. Tiempo. Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¡Correcto! Punto para Luz. Mau. Sí, señor. ¿Qué pesa más? ¿Una tonelada de ladrillos o una tonelada de plumas? Tiempo. Yo creo que podría ser el ladrillo. Yo creo que pesan igual. ¡Correcto! ¡Ay, qué paz! Punto para Luz. ¿Y yo qué? Jimena. Está difícil, ya vi. ¿En qué país se inventó el fútbol moderno? Tiempo. Me alío con Ricky. Ricky. Fútbol moderno se inventó y se reglamentó en Inglaterra. ¡Correcto! Punto para Luz. Punto para Ricky. Ricardo. Señor Sepúlveda. ¿En qué año nació Cristiano Ronaldo? Internet. Y qué triste que de Messi se lo sabe Pato y Ricardo no se lo sabe de Cristiano. ¿Qué pasa? Ahora... ¡1985! Y Ricardo Casares llega a cuatro, a cuatro aciertos. ¡Mátalo! ¡Ay, mátalo! ¿Sí? ¡Mátalo! 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 ¡Ya, perdóname! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¿Quién te quiere? ¡Ah, Ricky! ¿Qué? ¿Se adivina se va Ricardo Casares? ¿Si alguien le dice? ¿Qué? La pregunta es... Y va a estar bien difícil, ¿no? Ya, ya... ¿Cuántos premios Oscar... ¡No manches! ...ganó el Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Tiempo. Alíate con Ricardo. Alíate conmigo. Me alío con Ricardo. Yo digo, ¿qué tres? ¡Once, Tabata! ¡Once! ¿Qué? ¡No, eso era el Titanic! La respuesta correcta es once. Y despedimos a Tabata, Karim. Muy bien. ¡Chicleta ronda! ¡Luz! ¡Hazlo, Luz! Yo, matar o morir. No, Luz Helena, me has matado muchas veces. Sí, sí, es el juego. Tú no me puedes matar, Luz Helena. ¿A quién, Luz Helena? Tú me has matado muchas veces. Ricardo está tan truco de ganar. ¡Hazlo de la barniga! ¡Muy bien! ¡Ay, no manches! ¡Luz! A ver... Para sacar a Ricardo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál es el marsupial más grande del mundo? ¡Yo sé! Pero es de ella. Querido Rich. No sabes, dije no sabes. Por favor, dije no sabes. El canguro, papi. Pues, ¿cómo? Oye, te dijo papi. ¿Y a quien lo tenía que diga papi? Es histórico de su bolito de ganancia. ¡Es correcto! Y despedimos a Ricardo Cazares. Perdón. Era como el color de baile. ¿Cómo se llama el pequeño dragón que es amigo de Mulán? ¡Ay, no! No, ni idea. Internet. Internet. 10 segundos. El pequeño dragón. Dragón de Mulán. Rápido, Mauricio. Escribe. Que sí tengas internet. Que sí tengas internet. Tres. Mushum. ¡Correcto! Punto para Mau, que también llega a cuatro aciertos. Nene. Pues así se busca. Dime, dime. Matar a mí. Nena. Yo puse a comprar un 07. Sigo mi barba. A cuatro aciertos, Mauricio Barcelata. ¡Hazlo, Quimera! ¡Hazlo! Pregúntame qué color es Barney. Quimera, somos de internet. ¿Puede? Recuerda que... ¡Ah! Se cayó. Se cayó. Y, men, ¿de qué color está? Escucha lo que te voy a preguntar. Es fácil, ¿verdad ya? No, no lo sé. ¿De qué estado de la república es originario Cristian Nodal? ¡No! No voltees a ver a nadie. Lo vas a ver esta noche. ¿Sonora? ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Ay, Mauricio! No, le quitamos una vida. Una vida, Mau. Una vida, Mau. Una vida, Mau. Lucerena González. Va. ¿Qué apóstol negó tres veces a Jesús? ¡Pedro! 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 ¡Mau! ¡Sí, señor! ¡Por el triunfo, Mauricio Barcelata! ¡Pedro! 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 ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? Tiempo. ¡Chorro! ¿La puedo ver, mi search? No. No, tengo lista. No lo sé, ha de tener... Son pronuncias. Ahora. ¡Seis! ¡No! La respuesta correcta es cinco. ¡Despedimos a Mau Barcelata! ¡Chai! Dime, en Alongoria. Las chicas quedan. ¿Qué significa... Ay, ya valió. ...la palabra átomo. Tiempo. Ahora. ¡Uno! Le quitamos una vida general. No sé ni qué inventar. ¡Qué indivisible! Que ya no se puede dividir. ¡Luz! ¡Malde! Con dos aciertos no me mato. ¡No! ¡Hasta a no morir! ¡Tá! No tengo ya nada. ¿En qué película, Luz Helena? Sí, por el tanto se nos queda ya. ¿En qué película? No queda Jimena. No, Jimena. Se dice la famosa frase veo gente muerta. ¡Uuuh! Tiempo. Sexto sentido. ¡Correcto! 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 Tiempo del cantante, Hassan Emilio Caban de la hija. ¡Tiempo! ¿Hassan Emilio Caban de la hija? ¿Hassan Tanca? Sí. Sí, lo sabes. Sí, lo sabes. ¡Ahora! Dale. No puedo creer. ¡Pedro! ¡Peso! 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 ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Peso, Pluma! ¡Peso Pluma! ¿Hassan? ¡Pedro, Pedro! ¡Peso, Pluma! ¡Ya, me acabo de esperar! ¡Peso Pluma! Luz Helena. ¡Con un triunfo! Pregunta. Dapsión múltiple. A ver. A ver. ¿Cuál es el antónimo de vigente? A, caducado. B, desvigente. C, invigente. Tiempo. Caducado. Caducado. Es una respuesta correcta. ¡Luzelé, Luzelé! ¡Luzelé! Por Dios, a todos. ¡Luzelé!